Un fallo puntual en una máquina expendedora y el lógico despiste de los viajeros ante los nuevos billetes, mínimas incidencias, en una primera jornada con expediciones puntuales. Todas las que estaban previstas en hora, salvo un retraso en el espinar por una avería de un autobús, que ha salido un poquito más tarde, las demás han cubierto en hora. Primera jornada en la que se ha reforzado el dispositivo de verano para tener todo bajo control. Lo cubrimos con 17 autobuses y actualmente están disponibles 24 autobuses por si hay alguna incidencia. El nuevo servicio ofrece 45 nuevas frecuencias, vehículos último modelo y rebaja del precio a la mitad. Esto lo teníamos que haber tenido hace muchos años, porque estos precios, los coches, más servicio, todo para mejorar. Muy cómodo la verdad y todo correcto, además ha bajado el precio del viaje. Son como 4 o 5 euros menos, e ida y vuelta. El horario exacto me gustó mucho, no más que demasiado frío el aire. Wi-Fi, USB y pantalla multimedia, última tecnología del agrado, sobre todo, de los más jóvenes. Está súper guay, lo de ver las películas, se te hace más entretenido. Los viajeros habituales, más de mil durante el curso, ya han pedido más expediciones semidirectas, que paren en los pueblos de la ruta. La empresa lo estudiará, aunque la decisión es del Ministerio.